Buenas, Jorge Prina, Esgrima Criolla. ¿Historia con cuchillos o cuchillos con historia? Estamos acá con todos estos criollos, listeando y haciendo armas arrojadizas. Voy a contar la historia del Chacho Petialosa, una historia de su daga, que es la que se preservó. Esta historia me la cuenta Mario del Dago Puebla, descendiente de Pola Puebla y Juan Puebla. Juan Puebla es el lugar teniente del Chacho, Pola Puebla es la hermana. El Chacho no tuvo hijos, o sea, no hay descendientes del Chacho. La historia esta dice así. Antes vamos a contar quién fue el Chacho Petialosa. El Chacho nace a finales del siglo XVIII, se instruye con sus tíos, un tío militar, un tío se da los otros, uno le da los valores, el otro el aire aguerrido. Pertenece a las filas de Quiroga, donde pelea con él en reiteradas batallas, y una vez que Quiroga fallece, toma la aposta al Chacho. El Chacho va a ser enemigo de Rosas, pero amigo de Urquiza, y va a ser el último federal. No va a ganar ninguna batalla. Pero por qué pasa la historia el Chacho? Era puro coraje, era un tipo totalmente valiente, y el último federal. No era un gran estrategia, aparentemente, porque no ganó ninguna batalla. Bueno, su última batalla queda rodeado, arrinconado, para que no maten a su hombre, él se entrega, y fíjense qué miedo le tenían al Chacho, que errazaba el que es quien lo detiene, le clava una chuza a un hombre desarmado, después dice que este cristiano se levante nunca más, le voy a dar cuatro balazos, le pegan cuatro tiros, le cortan la cabeza, le sacan la oreja, y la cabeza en una pica. Ese era el miedo que le tenían al Chacho. ¿Quién orquestó esa muerte impune? Sarmiento. Yo no le tengo mucho afecto a Domingo Faustino Sarmiento, nunca me pareció una persona de honor. Bueno, saliendo de ese tema, la historia es así, que venía a contarles. El Chacho tenía una daga, cuando alguien necesitaba de su gente, de sus cauchos, algo, el Chacho solía darle la daga, y le decía, andá y pedí tantos patacones, andá y decíle que yo te respaldo. La daga era la garantía, ahora, esa garantía, es una garantía como, el Chacho tiene honor, y se va a hacer cargo, esta arma es del Chacho, si yo soy hombre del Chacho, si no me lo das, algo peor te va a pasar. Bueno, eso se lo dejo a ustedes que piensen, yo tengo mi opinión, que el Chacho, sí, ¿quién no le va a prestar plata a una persona que viene con la daga del Chacho? Después me puede pasar a mí. Bueno, ese era el, era como el padrino, podríamos decir casi, pero bueno, era un federal valiente, y el corajudo, y eso es lo que hay que respetar. Bueno, larga vida el Chacho, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!